¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con todo nuestro amor les cantamos las... Ah, Julia, eres tú. ¿A quién esperabas al novio? A mis hijos. Claro, todavía es temprano. Siéntate. Primero déjame felicitarte por el Día de las Madres. Gracias. Felicidades a ti también. ¿Vas a salir con tus hijos? Sí, pero en la noche. Ahora voy al Consejo Tutelar a festejar con mis otros niños. Quieras con qué cariño nos reciben. Nos hacen pastel y nos dan nuestros regalitos hechos por ellos. Bueno, es que ustedes son como sus mamás. ¿Y a dónde te van a llevar tus hijos? A donde siempre. A comer cabrito. ¡Mmm, qué rico! Sí, rico. Nada más que a mí nunca me ha gustado el cabrito ni el restaurante al que me llevan todos los años desde que murió mi marido. Vamos, comemos. Después me regresan. Me dan mi regalo. ¿Quieres ver qué es lo que me regalan? Sí. Vamos, comemos. Mira. Ese es el regalo de mi hijo. Una pijama cada cumpleaños y cada 10 de mayo. Y ese es el regalo de mi hija. El mismo perfume siempre. Como si su madre saliera tanto para acabarse un frasco en unos meses. Y después, adiós, mamá. Nos vemos. Y me encierran aquí hasta el siguiente cumpleaños y el siguiente 10 de mayo. Así es, Julia. Estoy harta. Harta de ti, de tu padre. ¿Cómo es posible que me deje en este tiradero todos los santos días? Ay, ya párale, ¿no? Por su culpa se me van las sirvientas porque solo yo los aguanto. Ay, ¿sabes qué? Ya me voy. Ay, tú no vas a ir a ningún lado. Vas a venir con nosotros a comer con tu abuela. ¿Con mi abuela? Ay, qué aburrición. Este año sí, ya no. Sofía, no te atrevas. Ay, es que me da flojera. Te aguantas. Es tu abuela. No, te aguantas tú. Es tu mamá. Sofía. ¡Sofía! No te pongas triste. Triste, sí, esa es la palabra. La tristeza es mi única compañera desde hace cinco años, desde que mi marido murió. No, 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 no es cierto. Cuando Francisco me dejó, no había día en que Tita o Raúl no fueran a verme y nos quedábamos las horas platicando. Que si estaba bien, que si me faltaba algo, que si quería ir al cine o comer con ellos. Yo no quería ir a ningún lado. No me resignaba a vivir sin Paco. Él era todo mi mundo. Era un marido como los de antes. Yo no tenía que preocuparme por nada, Julia. Todo lo hacía él. Es que sin Paco me siento perdida. Perdida, Julia. Toma, mamá. No, hija, no quiero. Gracias. A ver, mamita. Ven, siéntate. Estuve hablando con Raúl. Los dos estamos muy preocupados por ti y queremos que vengas a vivir con nosotros. ¿Conmigo o con él? Con quien te sientas tú más a gusto. No, hija, no. Déjenme aquí. Yo estoy bien aquí con mis recuerdos. Eso es lo que no queremos, mamá. Te estás deprimiendo demasiado. Te estás haciendo daño. No. Además, ustedes tienen a sus familias. Si me voy con uno de ustedes, pues, les voy a estorbar. No, no. Tú no estorbes. Ay, mija. Todos los viejos estorbamos. Es que no me gusta que esté sola. Me preocupa que te pueda pasar algo. Mira, por ejemplo, que te caigas. Pero también me puedo caer en tu casa o en la calle. Sí, pero ahí estaría yo o Víctor. No, mija, no. Yo te lo agradezco. Pero dejar mi casa sería enterrar a tu papá en el olvido. Aquí está toda mi vida con él, con ustedes. Yo no me quiero desprenderte de esto. Mira, chiquita, si entierras los recuerdos, no te queda nada. ¿Me entiendes? Sí, me entendió. Me dijo que siempre iba a estar al pendiente de mí. Y lo hizo. Lo hizo por un tiempo. Pero tenía tantas cosas que hacer. Siempre corriendo. El trabajo, la casa, la niña. Lo mismo, Raúl. Un día, Julia, me pasó algo muy feo. Y yo te lo digo con toda sinceridad. Yo no tenía ya ganas de nada. Pasó el tiempo y me dejó un vacío que no puedo llenar con nada. Con nada. ¡Eno! ¡Eno! Está bien, señora, ¿no le pasó nada? Ay, estoy bien. Gracias, abuelita. Estoy bien. Debería de salir acompañada. Su edad no es muy seguro que salga sola. Jesús. Gracias. Gracias. No, joven. ¿Dónde andabas, mamá? Llevamos más de una hora esperándote. ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Nada. Lo que pasa es que iba a cruzar la calle y pasó un coche muy rápido. Me asusté y un muchacho me dijo que a mi edad no debo de salir sola. Me sentí. Ahora vengo. Voy a dejar esto. Mamá. Déjala. ¿Pero por qué? Vas a hacer que se sienta una vieja inútil. Es que es una vieja inútil. Bueno, perdón, lo que quiero decir es que ya no puede vivir sola. Y como esta necia no quiere sirvienta y no quiere esperar a que yo la lleve al súper, hay que hacer algo, Raúl. ¿Cómo qué? Ay, no sé. Como que te la lleves a vivir contigo. ¿Conmigo? Ni modo que conmigo, con los problemas que tengo con Víctor. Yo también tengo problemas. El negocio anda pésimo. No tengo dinero. Además, Nancy y ella no se llevan bien. Lo que pasa es que si nos repartiéramos el trabajo, si una semana la llevo yo a donde tenga que ir y la otra tú, no sería pesado para ninguno de los dos. Pero tú te has desentendido por completo de tu madre. Tú eres la hija. Los dos somos sus hijos. Es que yo no puedo. Yo tampoco. Así fue como me enteré de los problemas que tenían mis hijos. porque para no mortificarme no me decía nada. ¿Cómo los iba yo a molestar, yéndome a vivir con ellos? Tita se separó unos meses después. No me habías dicho que tu hija está separada. Estuvieron separados un tiempo, pero ya están juntos otra vez. Ah, qué bueno. Sí. Ahora se llevan muy bien. Por lo poco que sé, porque no los veo mucho. Más bien nada. ¿Cómo que no vamos a ir con mi mamá? No, tita, no vamos a ir. Vamos a ir con mi mamá. Pero a tu mamá siempre la vemos por la noche, Víctor. Pues ahora comemos con ella, y en la noche vas a ver a tu mamá. Se invierten las cosas. O si quieres, cada quien se va con su familia y se acabó. Raúl, no voy a ir. Víctor quedó con su mamá. ¿Cómo que tú tampoco? No, Raúl, no me hagas esto. Mira que yo no puedo decirle que no a Víctor. Acabamos de tener un problema la semana pasada. Además, tú sabes que todos los pleitos que hemos tenido fueron precisamente porque tenía que encargarme de mi mamá. Por favor, hermano. No, claro que sí pasa. Es que hace un mes que no voy con ella, y tú tienes desde su cumpleaños. No, 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 no es justo. Tú también eres su hijo. ¿Por qué siempre me dejas todo el paquete? Me encantaba ver las tiendas. Pero claro, mi paso no era el de ella. Tita siempre iba deprisa de un lado para otro, siempre corriendo, siempre. Tita, tita, mira qué lindas chanclitas. Vamos a preguntar cuánto cuestan. No, mamá, ya nos tenemos que ir. Tengo que hacer la comida y todavía falta comprar la mochila de Sofía, mamá, por favor. Pero son de tacón bajo. No nos tardamos nada. No, mamá, ¿qué no entiendes, mamita? Va a llegar Víctor y no tengo listo nada. Tengo una familia por si no lo sabes, ¿eh? Tienes razón, perdóname, hija. Vamos, vamos, vamos. Mamá, por favor. Sí, pero es que tienen tacón bajo, mija. Yo me había deteriorado mucho. No sé si por la falta que me hacía Francisco, porque me la pasaba encerrada en la casa. Por los años. El caso es que en esos días ya había empezado a tener ciertos problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Pues... Mamá, apúrate, por favor. Mija. ¿Qué pasa? Necesito ir al baño. ¿Otra vez? Pero si acabas de ir, mamá. Pues... Mamá, ya es tardísimo. No te puedes aguantar. Ay, mamita. Es que de veras es que contigo es un fastidio sacarte. No puedes salir sin que tengas que ir al baño no sé cuántas veces, mamá. Ándale, avánzale. ¿Y ahora? ¿Por qué lloras, mamá? Mamita, trata de entenderme. Es que tengo muchos problemas. De veras, no es que me moleste sacarte, pero tengo muchas cosas que hacer, mi amor. Ya deja de llorar, mamá, que no es para tanto, por favor. Perdóname, mi hijita. Es que me ganó. No pude aguantarme. ¿Qué? Vamos, mamá. Apúrate. Vamos, vamos, mamá. Por favor, camina. Yo te llevo, yo te ayudo. Vamos. No era incontinencia. Lo que pasa es que con los años, pues no es lo mismo. Pues no. Tita se fue alejando de mí cada día más. Le pesa sacarme a la calle. Y mi hijo Raúl, ese, solo me habla por teléfono de vez en cuando. Y no les dijiste nada. ¿Y qué les voy a decir? Ellos tienen su vida, sus problemas. Un día Tita me llevó al centro comercial. Me dijo que se iba a ver con una amiga, que viera lo que quisiera y que nos veíamos en uno de los restaurantes para comer. Ay, fue tan bonito ver las tiendas sin prisa. Como a mí me gustaba. Pero a la hora de buscar el restaurante, no sé qué me pasó. Había tanta gente que me puse muy nerviosa. Me perdí y me entró un pánico espantoso. ¿No se acuerdan qué restaurante quedó de verse con su hija? ¿Cómo se llama su hija para ver si la podemos bocear? ¿Cómo se llama usted? Ay, mamá. Tengo horas esperándote en el restaurante. ¿Por qué no fuiste? Su mamá se perdió. No debería dejarla sola. Es la última vez que sales, mamá. No vuelvo a pasar por esto, te lo juro. ¡Vamos, camina! Es por acá. ¡Vamos! ¿Y te llevaron al doctor? Sí, porque creyeron que tenía Alzheimer. Esa enfermedad que te olvidas de todo. Pero nada más fue el susto. Después me empezaron a doler los huesos. Yo creía que era artritis. Se lo dije a Tita que me llevara con el doctor y ella me decía que sí. Y me decía que sí. Y me decía que sí. Pero pobrecita, tenía tantos problemas. Es que con su marido andaba de mal en peor. Estoy harto, Tita. Harto de que todo el tiempo metas a tu madre entre nosotros. Pero es que Raúl no va a ir. Y tú tampoco. Dije que vamos con mi mamá y eso vamos a hacer. Si no quieres, me largo de esta casa otra vez y no me vuelves a ver nunca. ¿Vienes o no vienes? Un día Tita me dijo que estaba harta de que la quisiera chantajear, quejándome todo el tiempo. Que si seguía así, menos le quedaban ganas de verme. Así que... yo me quedé callada hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Qué te pasó? ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Ay! Mi cabeza. ¿Qué pasó? Está dormida. Se cayó y se rompió el fémur. Mañana le ponen una táctasis. ¿Va a poder caminar? Eso espero. Pero sus huesos están muy desgastados. Tiene osteoporosis. Raúl, mi mamá ya no puede vivir sola. Yo no puedo. Tengo a mi suegra conmigo. ¿Y desde cuándo? La semana pasada. Le pasó lo mismo. Pues yo tampoco puedo. Víctor no la soporta. ¿Y si la metiéramos en un asilo? Estás loco. Bueno, entonces dime qué hacemos. Yo definitivamente no puedo. No tengo en dónde ponerle y económicamente no me alcanza. Solo que vendamos su casa y yo me quedé con el dinero. De verdad que estás loco. Además me parece muy poco hombre de tu parte quererte aprovechar de la desgrasa de mi mamá. Y entonces haz lo que quieras. Raúl, no me dejes con el paquete. Escúchame. Me imagino que vendieron tu casa. Sí. Tita y Víctor se separaron. ¿Por ti? No, no. Él se fue antes de que yo dejara el hospital. Así que me fui a vivir con mi hija. Para ella fue muy pesado porque tenía que atenderme. Pero también fue bueno porque se le pasó más rápido la separación. y el dinero de la venta de la casa le dio cierta seguridad. Y yo... Yo me sentía en familia otra vez. Tenía compañía todo el tiempo. Mi hija, mi nieta. Pero... El eterno pero. Mi mamá decía que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Tú no eras una arrimada. No, no. No lo era. Pero estorbaba. Y horrible porque me empiezo a agarrar a veces. Ay, no, abue. Vete. Estoy hablando con mis amigas. Puedes hablar, mi amor. Yo no me voy a meter. Abue, ¿qué no puedo estar en ningún lugar sin que estés tú? Usted es mi casa. Tienes razón. Perdóname, hija. Con permiso, muchachas. Que estén bien, ¿eh? Me manchaste. ¿Por qué no te fijas? Perdóname, mi hijita. Perdóname, de verdad. Con permiso. Ay, hurta, vengo. Con mi hija era lo mismo. Uy, sí. Cuando estaba esperando a Tita, me pusieron suero tres veces porque estaba yo mal de un riñón. Mamá, eso ya lo contaste. ¿Y les dije de cuándo Tita iba a nacer? Estaba sola en la casa porque nunca quise tener sirvientas. Su papá estaba de viaje. Él era supervisor de la aseguradora y tuvo que ir a Monterrey para lo de un incendio de la fábrica que representaba. Mamita, mamita, eso también ya se los contaste. ¿Por qué mejor no te vas a tu cuarto a descansar? Pero no estoy cansada, mi hija. Mamá, por favor. Ay, sí, creo que sí estoy cansada, ¿verdad? Con permiso. Buenas. Ay, es que de verdad ya no sé qué hacer. Mi hija hizo un esfuerzo por aguantarme. No, Marta, no digas eso. Una madre es una madre. Las cosas siguieron de mal en peor. Hubieras visto a mi yerno. Un día me lo encontré y me puso una cara. Él y mi hija se encerraron en la recámara y se quedaron ahí como dos horas. Él se fue y ella se la pasó llorando. y desde ese día nada de lo que yo hacía le parecía. Con decirte que yo ya no quería salir de mi cuarto. Ella a veces era cariñosa, pero siempre me gritaba, me gritaba por todo. Yo me sentía tan inútil que todo lo rompía. ¿Qué pasó, mamá? Es que se me cayó. Pero es que esta copa es de mi mejor juego, mamá. Es que no alcanzo los vasos de la cocina. Me hubieras hablado. ¿Y ahora dónde voy a encontrar otra igual, mamá? Pero si yo las compré en el centro. Sí, mamá, yo sé que tú las compraste, pero eso fue hace 40 años. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no hagas tú las cosas, que ya no puedes? Métetelo en la cabeza. Entiéndelo. Sí, ya entendí. Ya entendí que soy una persona inútil y que te estorbo. ¿Por qué no me metes en un asilo? Dímelo. ¿Para qué te deje de estorbar? Es que no se trata de eso, mamá. Yo quiero ir a un asilo. Pero no puedes decir una cosa así, mamá. No vas a ir a un asilo. Entonces quiero mi casa. Quiero un lugar para mí, aunque sean cuatro paredes, en donde nadie me regañe por todo, donde nadie me insulte, en donde nadie me diga que no sirvo para nada, mija. Por favor. Quiero mi casa. Así que me compró este departamentito. Pero lo compró con tu dinero. Sí, claro. Y con la condición de que tuviera sirvienta para que me cuidara, para que no estuviera sola. Ya ves, la muchacha nunca está. Ni ella me hace caso. ¿Y tu hija te siguió viendo? Porque hace dos años que nos conocemos y nunca la he visto. Sí, Julio. Primero venía todos los días, pero siempre deprisa. Siempre corriendo, enojada. ella me regañaba, me gritaba. Mi hija. Mamá, te traje la leche y las manzanas. No te las vayas a comer sin lavarlas. Y no las laves tú ni la concha, que para eso está. Ay, hija, pero estas no son las que me gustan. Ya sé, mamá, pero las que te gustan están muy caras. Pero no las escogiste. No las pude escoger, mamá. Así vienen ya en la bolsa. Por eso te digo que ¿por qué no me llevas a mí para que escoja las cosas? Porque no tengo tiempo, mamá. Ya estoy horta de que me repeles por todo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor te dejo el dinero y manda a esa concha que te compre lo que se te antoje. Ya estuvo bueno de que aparte de que me mato de preocuparme por ti, siempre, siempre me tienes que protestar. Y no se te da gusto en nada, mamá. Toma. ¿Está bien? ¿Y tu hija regresó? Pocas veces. Pero ya te dije que siempre para regañarme por algo, para decirme una y otra vez que no saliera, que no hiciera esto, que no hiciera lo otro, que no podía. Hace un año que no veo más que estas cuatro paredes. Solamente salgo de aquí cuando me sacan para llevarme al doctor. Ya las piernas no me sirven. Ni la cabeza. Por eso a que vienen, me pregunto, a que vienen. El día de las madres que me van a festejar. ¿Para qué? ¿Por qué? Si han de estar rezando para que llegue el día en que me muera y que desaparezca el escorvo. Por el amor de Dios, Marta, no digas eso. Sí lo digo, sí lo digo. Porque es cierto. Porque yo también estoy esperando que se me acabe la vida. Porque no tengo nada por qué quedarme en este mundo. Yo sé que no van a venir. Mira la hora que es. ¿Ni se acuerdan que tienen madre? ¿Por qué no hablas por teléfono a tu casa? A lo mejor pasó algo. ¿Qué les pudo pasar que sea tan importante? Es 10 de mayo. Es día de las madres. No hay cualquier cosa. Ándale, habla. Habla, Marta. Por favor, habla. No, no, no quiero. Por favor, Marta, habla. Bueno, puede que tengas razón. Buenas tardes. ¿Es Lupita? Oiga, ¿está mi hija? Ah, bueno. Sí, gracias. ¿Ya salieron para acá? No. Fueron con la suegra de mi hija. No, no, Marta. No llores. Es normal. La suegra también es mamá. Pero ella no está sola como yo. Está rodeada y acompañada de sus hijos. Marta. Mira. Vamos a que te quites esas lágrimas, te arreglas un poquito y nos vamos a festejar tú y yo. No, no, gracias. Claro que sí. Con hijos o sin hijos es tu día y lo tienes que festejar. Además, tú y yo tenemos que hablar. ¿La pasaste a gusto, Marta? Sí, pero estoy apenada contigo porque no te quedaste con esos niños. Bueno, estuvimos un ratito y ahora que estás más tranquila vamos a hablar de ti y de muchas madres como tú que se la pasan lamentándose y se olvidan que además de madres son mujeres. Sí, Marta. Eres una mujer inteligente, bonita, con muchos años por delante todavía y estás encerrada entre cuatro paredes porque tú te quisiste encerrarte. No, no, no. Eso no es cierto. Marta, mírame. Yo también tengo hijos pero a mí no me importa si mis hijos me ven hoy o mañana o si pasa un mes sin que se ocupen de mí. Yo me muevo, tengo mi vida, una vida llena de satisfacciones. Sí, pero es muy diferente porque tú tienes una profesión. Lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con mi profesión. Pero yo viví pegada y dependiente de mi marido. ¿Y qué? Si tu marido se hubiera muerto antes cuando tenías 30 años, ¿habrías dejado de vivir? No, pero entonces tenía yo a mis hijos. O sea que para ti tú no cuentas para nada. Tú no eres una persona, no eres un ser humano, no eres nada. Marta, ¿por qué no te suicidaste? ¿Por qué no acabaste con esta vida tan vacía como dices tú? ¿Cómo digo yo? ¿Qué tienes, Julia? ¿No te parece vacía? ¿No te parece que no tengo nada, ni marido, ni hijos, ni nada en estos momentos? Un momento, un momento, Marta. Es vacía porque tú quieres que sea vacía. ¿Pero qué puedo hacer si ya no sirvo para nada? Mil cosas, Marta, mil. Lo que pasa es que tú te has aferrado a tus hijos como si fueran lo único que te queda. Y perdóname que te lo diga, pero hay una frase que yo aprendí y que te tengo que decir. A los hijos, quiérelos, abrázalos y déjalos ir. ¿Y tú no quieres dejarlos ir? Ellos tienen su vida, Marta. Una vida muy agitada, una vida que empieza a las seis, siete de la mañana, una vida que tú has vivido. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacías cuando estaban contigo? Ay, hacía de todo. Me levantaba temprano. Les preparaba el lunch, los llevaba a la escuela, iba al súper, preparaba la comida. Y después hacías la tarea con ellos. Sí, también. Y también, también te ocupabas de tu marido. Claro que sí. Le planchaba su ropa y que todo estuviera en orden para cuando él llegara de trabajar. Y no importaba si estabas cansada. No, claro que no, no importaba. Y si querías ser el amor, lo hacías a la hora que fuera. Ay, Julia, por favor, ¿qué cosas dices? Ahora, piensa en tu hija. Ella trabaja, ¿no? Sí, trabaja. Creo que en una cosa de computadora. O sea que además del trabajo de la casa, tiene que salir a cumplir con el otro trabajo y cumplir con su hija y tener tiempo para platicar con ella y con su esposo. Sí, yo ya te dije que mi hija ha hecho siempre un esfuerzo para encontrar un tiempo para mí. ¿Y entonces, Marta? Es que... me siento sola, Julia. Muy sola. No, no te sientes sola. Marta, te sientes inútil, vacía, porque no has entendido de qué se trata. Tu misión de madre ya se acabó, Marta, pero todavía existe la mujer, esa mujer que tú nunca has querido tomar en cuenta. Búscala, entiéndela, escúchala, ve lo que quiere hacer, cómo quiere llenar los días y los años que le quedan y hazle caso, Marta. O sea, hazte caso a ti misma. Piensa en lo que más te gustaba. Puedes volver a hacerlo y ahora con más ánimos, porque ya no tienes a nadie más a quien cuidar más que a ti misma. ¿Y mañana vengo por ti para ir al cine o a ver dónde nos vamos? El tazo es pasear. Está loca. Pero tiene razón. ¿Viga? Hola, mamá. Hola, hija. Perdón, mami, es que no pude ir. Mi suegra hizo comida en su casa, pero ahorita voy. No, no te apures. No, ¿cómo no? Ahorita voy, si quieres vamos a algún lado. No, mira, salí con una amiga con Julia y estoy cansada. Mejor nos vemos otro día. Hasta mañana, hija. Buenas tardes. Perdone, ¿ustedes me pueden llevar y después me pueden regresar a mi casa? ¿Y cuánto cuesta el servicio por hora? Ah, bueno, entonces me manda un taxi, por favor. No, no sé a dónde voy. Voy a festejar el Día de las Madres. ¿Mamá? 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 ¿Mamá, dónde estás? Mamita, por favor, contéstame. ¿Dónde estás, mamá? Querida hija, perdóname y dile a Raúl que me perdone por haberles complicado la vida en estos años. Les juro que no era esa mi intención. Mi amiga Julia me dijo algo sobre quererlos, abrazarlos y después dejarlos ir. Y también sobre el hecho de que yo nunca viví mi vida sino la de su padre primero y la de ustedes después. Creo que Julia tiene razón. Ya cumplí como esposa y como madre, pero me ha faltado cumplirme a mí misma como mujer y como persona. Los quise a ustedes y ahora quiero quererme a mí porque, ¿sabes, hija? Creo que me lo merezco. Dios mío, mamá. Te has vuelto. ¡Mamá! ¿Qué estás viendo, mi hijita? ¿El principito? Es lindo. Oh, mi planeta, dijo el principito. No es muy interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos de ellos en actividad y uno extinguido. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, dijo el geógrafo. El principito dijo, también tengo una flor. Las flores no las anotamos, dijo el geógrafo. ¿Y eso por qué sí es lo más bonito? A lo que el geógrafo contestó. Porque las flores son efímeras. ¿Qué es efímeras? Aquí lo dice, mi hijita. Efímera significa hallarse amenazado por su próxima desaparición. Mi flor está amenazada de próxima desaparición, dijo el principito. Es lo más seguro. Y el principito se puso muy triste. Y mi flor es efímera. Y no cuenta más que con cuatro espinas para defenderse del mundo. Y pensar que la he dejado completamente sola. Agüe, ya no quiero que corten las flores. Tienes razón, mi amor. A mí también me gusta verlas en su planta. Pero de todos modos se mueren. Son efímeras, como todo. Agüe, ¿efímera quiere decir que se va a morir pronto? Sí, mi vida. ¿Tú te vas a morir? Sí, mi amor. Yo también soy efímera. Yo no quiero que seas efímera. Yo quiero que me sigas contando cuentos. Te los voy a contar, mija. Y cuando tengas hijitos que seas grande, se los voy a contar a ellos también. A todos los niños, porque los cuentas muy bonitos. Sí, mi vida. Claro que sí. Ay, linda. Perdone, señores. ¿Es usted algo de la librería? ¿Se le ofrece algo? Sí, quisiera hablar con el dueño, el encargado. Yo soy el propietario. ¿En qué le puedo servir? Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Y dígame, ¿tiene usted hijos? Sí, tengo dos y ya bastante creciditos, ¿eh? Ah, pues si tuviera nietos, acomodaría de otra manera este lugar. Me refiero al de los libros para los niños. Y dígame, ¿y cómo los deberíamos de acomodar, señora? Bueno, pues yo pondría unos banquitos y sillas para los niños, algunos juegos, crayolas para que dibujen. Pero sobre todo, ¿sabe usted qué pondría? ¿Qué cosa? Una abuelita. ¿Una abuelita? Sí, para que les lea cuentos a los niños. Me imagino que usted sabe que México está en el penúltimo lugar de la lista mundial de gente que lee. Sí. El último es Uganda. ¿Y sabe por qué? Porque no les enseñamos a nuestros niños el hábito de la lectura. Porque ya nadie tiene tiempo para leerles cuentos. Tiene toda la razón, señora. Pero a ver, dígame, ¿dónde voy a encontrar a una abuelita que quiera hacer eso, eh? ¿La tiene frente a usted? Mamá, mamá, ¿dónde fuiste? A dar una vuelta. ¿Y por qué no me avisaste, mamá? Tengo horas buscándote como loca por todos lados. ¿Crees que no me importa, mamá? ¿Crees que no me preocupo por ti? Hija, por favor, no llores. ¿Qué, no leíste mi recado? Sí, precisamente por eso, porque parecía que... parecía que te ibas a quitar la vida, mamá. Mi amor, perdóname. No quise preocuparte. Me preocupaste, mamá. Me dedo. Ya de que se murió mi papá, solo me preocupo por ti, mamá. Cambié mi vida por ti. Me pelé con mi marido, con mi hija por ti. Tita, no digas eso. Es cierto, mamá. Todo el tiempo pensando en ti, preocupándome por ti, por cuidarte a ti. Víctor se fue de la casa. Cuando regresó, me puso como condición que te fueras de la casa. Nos veíamos en un hotel hasta que tú te fuiste. ¿Pero por qué? Porque no podía, mamá. No me daba tiempo de nada. No hacía bien las cosas. No te cuidaba a ti. Ni a mi hija, ni a mi marido. Los cuidaba bien. Estaba estérica. Me peleaba todo el tiempo. Víctor me dio a escoger entre tú y él. Y te escogí a ti, mamita. Te quiero. Pero también te odio. Porque por ti se había acabado mi matrimonio. Yo no sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Mamá. ¿Cómo te lo iba a decir, mamá? ¿Cómo? Mi vida, tú eres lo que más quiero en el mundo. Perdóname, chiquita. Perdóname. Es que... Es que no puedo con todo, mamá. Me da mucha pena, pero no puedo. Lo sé. No tienes por qué cargar conmigo. Me dejé ir, es cierto. Cuando se murió tu padre, sentí que me moría yo también. Pero no, hija. Ya entendí, aunque tú no lo creas. Yo sé ahora que ustedes deben de hacer sus vidas. Y que ya es tiempo también de que yo siga con mi vida. Voy a hablar con Víctor, mamá. Y voy a venir a verte más seguido, te lo prometo. No, mi amor. Te aseguro que no va a ser necesario. Te quiero mucho, mamita. Vida mía, yo te adoro. Chiquita. Ay, mi vida. Los hombres de tu planeta, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas juntas en un solo jardín. Sin embargo, no encuentran lo que buscan. Y respondió el aviador, no, no lo encuentran. Y pensar que lo que buscan bien podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Y dijo el aviador, posiblemente. Y el principito añadió, pero los ojos no siempre ven. Hay que buscar con el corazón. ¿Les gustó? Sí. Uy, pues, bravo. Tenemos otro para mañana. Por quedarme callada cometí muchos errores. Perdí cinco años de mi vida pretendiendo que mis hijos me atendieran, sin decirlo abiertamente. Sí, las madres tenemos derechos, pero también los hijos los tienen. Y todo hubiera sido tan sencillo si yo me hubiera ocupado de mí misma. Porque la tercera edad no es el fin de la vida. Si se cuidan, si se tienen amor, su vida puede ser muy rica y plena hasta el día de su muerte. Pero no pretendan que sus hijos hagan por ustedes lo que ustedes no quieren hacer para sí mismas. Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo en pleno sol Besa mis campos y mi vida